La película Los dos papás pone a Francisco con Benedicto XVI frente a frente en una reunión imaginada. El film se presentó este miércoles en Buenos Aires, lugar donde se desarrolla parte de la acción de uno de los estrenos destacados del año en Netflix. El actor galés Jonathan Price, quien encarna al actual pontífice en la película, se muestra orgulloso de su papel. Además, indicó que con Hopkins, quien encarna al papa emérito Benedicto XVI, desarrolló una relación de amistad durante el rodaje. Netflix produce la historia de un cuento ficticio que pone de relieve el pasado, presente y futuro de la Iglesia Católica. En 2012, Benedicto XVI y el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, se ven en la residencia papal de Castel Gandolfo, en Roma, un año antes de que el primero renunciara al cargo en una decisión histórica y el segundo fuera elegido como sucesor de San Pedro en el cónclave, para convertirse en el primer papa procedente de Sudamérica. Para Fernando Meirelles, director de la película, el film no habla tanto de la religión católica, sino de la conexión espiritual y de problemas del mundo. La producción se estrenó la semana pasada en salas de varios países y estará a partir del jueves en cines argentinos. En Netflix estará disponible en todo el mundo a partir del próximo 20 de diciembre.